Hola, en este vídeo voy a enseñar cómo programar el efecto de las luces del coche fantástico con Arduino, pero lo voy a programar mal, es decir, voy a utilizar malas prácticas de programación. La idea es que en el siguiente vídeo veáis cómo se tiene que programar bien, utilizando buenas prácticas de programación. Con lo cual, ver el vídeo este hasta el final para saber cómo no lo tenéis que hacer. Pero yo os lo voy a explicar. En primer lugar, abro un fichero nuevo de Arduino y empiezo con la programación. Bueno, antes de la función void setup, tengo que declarar todas las variables que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar 7 leds y un potenciómetro, y ese potenciómetro tiene que tener un valor asignado a la velocidad del cambio que le puedo llamar timer, por ejemplo. Entonces, creo las variables, que como van a ser de tipo entero, se van a llamar led1, y por ejemplo, el led1 lo voy a conectar de los 13 pines que tiene la placa de Arduino en modo digital, lo voy a conectar al último, al 13, por ejemplo. Ahora, lo copio y lo pego, porque en el pin 2 voy a conectar, o sea, el led2 lo voy a conectar al pin número 12, y así lo voy haciendo con todos, y digo, el pin número 3 lo voy a conectar al pin 11, el led número 4 lo voy a conectar al 10, el 5 lo voy a conectar al 9, y así con todo, 1 al 8 y el último al 7, el 6 y el 7 al 7. Bien, una vez tengo esto, el siguiente paso que voy a hacer es también crear el timer, y le voy a poner 200 milisegundos, por ejemplo. En este valor voy a tener el delay, es decir, el retardo que tarda desde encender una y apagarla, hasta encender la siguiente. Eso lo tengo que medir de alguna forma. ¿Lo podría poner como siempre 200? Sí, pero la idea en este vídeo es programarlo a través de un potenciómetro. Ahora, una vez ya tenemos todas las variables declaradas, ¿vale? Que se podría mejorar el código, pero lo mejoraremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Poniéndole constante a las variables para que no se puedan modificar, pero ya os digo, lo vamos a ver en el siguiente vídeo. En este caso ahora, dentro de la función voice setup, tengo que declarar la inicialización. Acordaros, si habéis hecho alguno de los cursos de Scratch, siempre decíamos que es muy importante la inicialización de las variables. En este caso voy a decirle, seria de GIN 9600. Esto significa que la placa se conecta con el ordenador a través de un puerto, y ese puerto va a 9600 baudios. Este concepto quizás es un poco avanzado para vosotros, en otros tutoriales más avanzados nos meteremos más en profundidad para explicarlo. Una vez le hemos declarado los 9600 baudios, tenemos que decirle qué tipo de entradas son los pines que hemos declarado. Los leds, si es de entrada o de salida. Con lo cual le decimos, el modo del pin, o pin mode, para el led 1, va a tomar un valor para output. Es decir, va a ser de tipo salida. ¿Por qué? Porque los leds muestran una luz. Si fuese de tipo entrada, pondríamos input. Y esto lo tengo que hacer para todos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí le cambio los valores. Le digo, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, todos van a ser de tipo salida. ¿Visto? Vale. Ahora ya, una vez visto esto, ya nos queda el último paso, que es la programación. En la programación, lo que tenemos que hacer es decirle, primero tienes que encender el led 1. Una vez has encendido el led 1, te esperas, ¿vale? Cuanto lo que me diga aquí, timer, y después apagas el led 1 y enciendes el led 2. ¿Vale? Eso lo hacemos con la función, a ver, aquí voy a dejar un par de espacios para que se vea más claro. Ahora, lo hacemos con la función digital write. Entonces ponemos digital write. Y le decimos, el pin que queremos poner y el valor. Es decir, el led 1, que es el primero, lo quiero poner a un valor alto. Es decir, encendido. Hay dos valores, alto y bajo, high and low. 1 o 0, como queréis llamarlo encendido o apagado. ¿Vale? High encendido, lo podemos poner aquí. ¿Vale? Encendido o valor alto o 1 o true o false, como queráis. Una vez, una vez hemos encendido el primer led, ¿qué tenemos que hacer? Poner un retardo. Le decimos, espérate, ¿cuánto? Con lo que diga la variable timer. La variable timer, ¿qué vale? De momento, ¿vale? De momento, vale 200. Cuando terminemos la programación, lo que vamos a hacer es añadir la entrada analógica del potenciómetro. Pero de momento, va a valer 200. Una vez han pasado esos 200 milisegundos, por cierto, estos son, lo pongo aquí, en milisegundos. ¿Vale? Una vez ha pasado ese tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apagarlo. Entonces le decimos, digitalWrite, ¿para cuál? El led1, ¿vale? Y lo queremos apagar. Entonces lo ponemos en un valor bajo. Y lo puedo poner aquí. Apagado, o valor bajo, o cero, o false. Y este de aquí voy a ponerle true, por ejemplo. ¿Vale? Bien. ¿Y a continuación qué hacemos? Encendemos el otro, el led2. EndigitalWrite, le decimos, el led2, tome ahora el valor de alto. Y lo mismo, y nos volvemos a esperar. El tiempo necesario, y realizar así exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien, pues yo voy a rellenarlos todos. Bien. Ya los tengo todos añadidos. Y los repaso. Led1. Se enciende, se espera el tiempo que diga, entime, y lo apaga. Enciende el 2, lo apaga. Enciende el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y ojo, cuando llega al último, lo que tenemos que hacer es volver hacia atrás. Con lo cual, después del 7, va al 6. Pues vamos otra vez. El 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. Y entonces, vuelta a empezar. ¿Listo? Y esto lo va a repetir constantemente. Con lo cual, va a hacer el efecto del coche fantástico a una velocidad constante. ¿Y por qué constante? Porque de momento, le he asignado que el timer va a ser 200. Pero todavía no le he asignado el temporizador. O sea, mejor dicho, el potenciómetro. Eso lo voy a asignar antes de que empiece el bucle. No he recomendado hacerlo así de esta forma. Pero bueno, ya hemos dicho que esta es cómo no lo tenéis que hacer. En el siguiente vídeo, vamos a ver cómo sí lo tenéis que hacer. Entonces, en este caso, voy a decirle que el valor de timer, cada vez que entra al bucle, tiene que coger el valor que dé el potenciómetro. Y el potenciómetro lo voy a conectar al pin analógico 0. Hay 4 más, pero yo lo voy a conectar al 0. Así, de esta forma, lo pongo aquí. Leemos el analógico 0. ¿Vale? Así, de esta forma, lo que está haciendo es, primero lee el valor que me da el sensor, y una vez ha leído ese valor, continúa. Y me dice, enciende el 1, te esperas ese tiempo, apagas el 1, enciendes el 2, etc. Bien, una vez ya tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser probarlo. Eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Vamos a ver cómo programar, o sea, cómo crear, construir, mejor dicho, las luces, los LED con las resistencias, y añadirle el potenciómetro. Con lo cual, si queréis ver cómo se crea sobre la placa de prototipado con Arduino, vernos en el siguiente vídeo. Nos vemos.